Música 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 ¡Adiós! Me quema, me quema, se quema la valla, se quema el soporte, candela me quema, llame los monteros, la calle en el fuego, candelí, candeló, tili, tili, tila, tila. A combining the girl, candelí, 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 dame los monteros, la calle en el fuego, candelí, candeló, tila. ¡Ae! ¡Ae! ¡Venga! ¡Ae! ¡Ae! ¡Ae!